Grecia, tierra de cultura, artes, música, filosofía, deportes, matemática y metafísica. Grecia, tierra de héroes y libertadores. Grecia, cuna de la verdadera democracia. Grecia, madre de toda la cultura occidental. Grecia, tierra de héroes, míticos, forjadores de conteraciones, dimensiones, estrellas y planetas. Grecia, la tierra del Dios Padre Zeus. Grecia, tierra de héroes, míticos, forjadores de conteraciones, estrellas y estrellas. Hemos traído justicia, hemos traído justicia, hemos traído justicia desde el Olimpo. Hemos traído justicia, hemos traído justicia, hemos traído justicia, hemos traído justicia, justicia desde el Olimpo. Grecia, tierra de héroes, míticos, forjadores de conteraciones, estrellas y estrellas y estrellas. Gracias.